Hola, truqueros, truqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy creo que os traigo un vídeo bastante interesante sobre lifehack, que o lo que es lo mismo, son truquitos de belleza. Si has quedado sin tu brocha para contornearte, o quizás la tuya está muy estropeada o te ha pillado fuera de casa, pues no pasa nada. En este primer truquito te traigo, pues, cómo hacerte instantáneamente una brocha para contornos. Solamente necesitamos una brocha y dos horquillas. Solamente tenemos que poner una horquilla para un lado y otra para otro y abrir el pelo de nuestro pincel o brocha, de tal manera que quede así como en forma de abanico, imitando, pues, alas de contorno. Como bien veis, queda súper bien y nos va a sacar de ese apuro. En el caso de que no tengamos, pues, nos servirá también para hacernos nuestro contorno. Vamos a ponerlo en práctica. Como bien veis, yo tengo la de contorno y la que hemos hecho y no tiene nada que envidiarle. Nos hace el contorno perfectamente. También la podemos utilizar como para colorete y también para echarnos nuestro iluminador. Así que ese es el primer truquito de hoy. ¿Cuántas de vosotras os encantaría poneros glitter y no llenaros toda la que es la zona de la ojera o cuántas de vosotras no sabéis cómo se pone, no tenéis glitter glue o cualquier producto para poner el glitter, aunque le echéis tónico o cualquier agua, pues, se cae. Bueno, pues yo traigo este truquito que es echarte un poco de brillo de labios, no importa que tenga color, que sea transparente, y nos lo echamos, pues, donde queramos aplicar el glitter o purpurina. No tenemos que ni humedecer la brocha ni nada, porque en el momento que esté en contacto con el brillo de labios, pues, se quedará totalmente adherido y no se caerá. Y como bien veis, es una forma, pues, súper práctica y que brillo de labios, pues, tenemos todas y queda espectacular. Nos aguantará durante horas y no queda nada pringoso. Es una forma súper económica, súper sencilla, que todas tenemos por casa. Y nada, espero que os guste el segundo truquito. ¿Os parecen súper aburridas vuestras barras de labios? Bueno, pues, en este siguiente truco os voy a enseñar, pues, unos labios, pues, para carnaval, para Halloween o para cualquier otra ocasión que queréis estar purpurinosas. Esta manera de poneros los labios, pues, diferentes. Tenemos que aplicar una barra de labios que esté bastante... que sea bastante hidratante, es decir, que se quede bastante jugosita. Y a continuación, pues, vamos a proceder a aplicarnos, pues, purpurina o glitter o lo que tengamos por casa y tendremos unos labios espectaculares. ¿Estáis cansadas de compraros brillos de labios que parecen que tienen color, pero cuando lo aplicáis quedan totalmente transparentes? Bueno, pues, con el siguiente hack os voy a enseñar, pues, a pigmentarlo un poquito más. Y para ello necesitaremos un tarrito y algún colorete, pigmento, sombra que os guste, que sea bastante pigmentado. Entonces, lo que haremos es raspar un poquito de... En este caso, yo he cogido este colorete rosa y a continuación, pues, le vamos a echar nuestro brillo de labios. Yo en este caso lo he hecho en un tarrito, pero incluso lo podéis hacer dentro del envase donde queráis tener el brillo de labios. Y como veis, queda súper pigmentado, queda súper bonito. Vamos a aplicárnoslo. Y como bien veis, pues, queda súper bonito. El siguiente truquito es tener unos labios metalizados. Podemos utilizar un iluminador o cualquier pigmento y aplicarlo encima de nuestra barra de labios siempre que sea cremosito y ya tendremos unos labios metalizados. ¿No estáis hartas de tener que utilizar siempre un lápiz, un fijador de cejas y por separado? Pues en este siguiente truco os enseño como fabricarnos un fijador de cejas con color. Para ello necesitaremos, pues, cualquier fijador que tengamos por casa o el que utilicemos. Y lo único que tenemos que hacer es buscar una paleta de neutrales y más o menos adaptarlo a nuestro tono de cejas. Yo en este caso voy a utilizar tres. Voy a utilizar este marrón oscurito, un poquito de negro y un poquito de un marrón más clarito. Lo único que tenemos que hacer es echar esta mezcla dentro de nuestro fijador y mezclarlo bien. ¡Suscríbete al canal! Y solamente tenemos que ponerlo en práctica como bien veis. Ha quedado súper natural. Te va a peinar la ceja y te la va a dejar perfecta. ¿Cuántas veces te has echado un perfume que huele estupendamente? Te lo has echado y al cabo de unas horas te da la sensación de que huele muy poquito. Bueno, pues te traigo este truquito con vaselina que es aplicártela pues en la zona donde tú te suelas echar el perfume y después de aplicarte la vaselina rocías el perfume y entonces ese perfume durará por horas. El siguiente truquito es que vamos a hacer nuestra propia crema bronceadora pues para esas ocasiones en las que te pilla de improvisto y necesitas darle un toquecito de color a tu piel es muy sencillo solamente necesitamos body milk crema corporal y algún pigmento que tengamos marrón con destellitos dorados también podemos utilizar bronceador colorete siempre tiene que ser marrón aplicamos un poquito cantidad y vamos viendo vamos probando en la piel hay que mezclarlo muy 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 bien para que todo se integre y una vez mezclado muy bien pues como veréis ya tenemos nuestra crema bronceadora al instante como bien veis nos aporta pues un par de tonitos más en el siguiente truco os voy a enseñar cómo hacer máscara de pestañas de colores para ello necesitamos máscara de pestañas transparentes aunque yo os recomiendo que si tenéis máscara de pestañas blanca del primer o algo pues os va a salir mucho más pigmentada que si utilizáis la máscara de pestañas transparentes podéis utilizar cualquier sombra que os guste pigmento si queréis aportarle grites ya eso está dentro de vuestra imaginación yo en este caso lo estoy haciendo en verde y en morado y estoy utilizando estos pigmentos de Kiko la verdad que tenéis que cuanto más pigmento le eches más pigmentada te quedará y tienes que tirarte un ratito para que todo se integre después que la mezcla la tienes que dejar reposar para que los pigmentos pues se terminen como de integrar bien y ahora vamos a hacer en morado como bien os digo si utilizáis máscara de pestañas de color blanco os va a salir mucho mejor que estas transparentes porque son un poquito más líquidas y aquí tenéis el resultado y lo vamos a probar por si queremos experimentar con colores nuevos pues estas cosas vienen bastante bien en la parte superior estoy poniendo el color verde que queda clarito y en la parte inferior estoy poniendo este color morado y aquí podéis ver el resultado bueno si estáis harta de pintar más párpado que pestañas aquí os traigo una curiosidad que está bastante bien para que no os manchéis más y es probar con una cucharita de plástico y a la hora de pintar las pestañas solamente tenemos que peinar las pestañas sobre la cuchara de esa manera nos quedará la pestaña bien y no nos mancharemos ¿cuántas veces habéis visto una sombra de ojos o cualquier color y os la habéis imaginado en esmalte de uñas? bueno pues con este truquito podéis haceros muchísimos esmaltes de uñas de los colores que más queráis en este caso yo lo voy a hacer este rojo cereza lo que debéis de hacer es coger sombra mate o con brillos o pigmentos o lo que queráis de hecho yo voy a hacer este rojo y el otro con pigmento para que veáis que quedan súper bien y lo único que tenéis que hacer en esmalte transparente pues echar el color que queramos y batirlo muy bien tenéis que tener paciencia a la hora de batir para que todo se integre y el esmalte coja los pigmentos en este tarrito tan bonito de aquí voy a utilizar este roso tan precioso que es un rosita nacarado y vamos a echar los pigmentos para que veáis cómo quedan con diferentes texturas cuántos más pigmentos o sombras o color le estéis y como bien veis aquí tenemos esmaltes nuevos tachán vamos a utilizarlo para que veáis que quedan súper bien que pigmentan un montón y ahora vamos a hacer la prueba con el de los pigmentos que veréis qué color tan bonito nos ha quedado este rosa nacaradito y la verdad que está súper bien pues bueno truqueros y truqueras muchísimas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo espero que este vídeo os haya gustado que os mando un besito muy fuerte para todos y para todas y que como siempre os digo pues nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo chao